Saludos, hoy es Sábado Santo, la noche de las noches, la vigilia de las vigilias. En este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 7. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida, era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo, no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Este día está marcado por el silencio, silencio que nos lleva a la celebración de la vigilia, a la noche bendita de la resurrección. Y es que la resurrección no es otra cosa que la respuesta del Padre a la fidelidad, a la obediencia del Hijo. Un Hijo que ha sido fiel, un Hijo que en la cruz entrega su vida cumpliendo la voluntad del Padre. Un Hijo que en la persona de Jesús ha visto como el hombre le ha dicho no a la propuesta de salvación de Dios. Y al decir no, es llevado a la cruz. Y ante esa realidad, entonces el Padre dice, sí, y lo resucita. Eso es lo que celebramos hoy. Hoy celebramos que Jesús está vivo y lo hacemos a través de signos litúrgicos visibles. Hoy se enciende el fuego, fuego que representa el calor, representa la luz, luz que es signo del resucitado, que viene a iluminar la realidad de una comunidad, la realidad del mundo que vive a oscuras. Hoy escuchamos la palabra, la palabra que nos habla de la historia de la salvación. Palabra que viene a decirnos que en el resucitado, que en Jesús se resume esa historia de salvación, que en Jesús se ha cumplido la promesa del Padre. Hoy también se bendice el agua, el agua que como signo de vida, de alegría, de gozo, de plenitud, se rocía y con ella se bautiza para generar vida nueva. Y entonces, entonces nos encontramos con el pan, ese pan en el que se hace presente Jesús, Jesús que es el pan vivo, el pan que se da, el pan que alimenta, el pan en torno al que nos reunimos. En resumen, hoy celebramos que aquel que encarnó al siervo sufriente, aquel que asumió su situación, aquel que se entrega siendo dueño de sí mismo y de sus emociones, es resucitado por el Padre. La resurrección es la confirmación que hace el Padre para que vivamos a la manera de Jesús. Señor Jesús, hoy vemos que la piedra ha sido corrida, que la tumba está vacía, que tu lugar no es el de los muertos, tu lugar es el de los vivos. Y así se lo haces ver a las mujeres que fueron al sepulcro, aquellas que eran últimas, ahora son las primeras en conocer de tu resurrección. Que también nosotros seamos testigos y podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Y permite, señores, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.